He visto muchos lugares famosos, pero hay uno que me encanta. Tengo que devolver un año y medio, en un año. Dunia, espera. ¿Saben que estás esperando el bebé? Que tu salario es... Bueno, que no es el presupuesto que lo sabe. Entonces, dicen que si me llaman... Hola. Hola. Fuimos a tu casa primero. El vecino dijo que estabas en la corte. ¿Tienes? Esta es tu remis, la herencia, no la que hagas. Pues si, no, es el departamento en venta. Pronto recibirás tu cartón. Tendrás suficiente para la caja maternal, pagar tus deudas y para lo que quieras. Sí, y si de repente decides ir a Moscú, será un buen lugar para volver a pasar. Qué hermoso. Muchas gracias. Dunia, ya no ves, todo está bien. No ves. Ni quita. No. Valeria, no puedes asustarme así. ¿Qué haces? Los niños están dormidos. ¿Por qué estás levantada? ¿Quieres? Bémelo tú. ¡Estás delicioso! Mi hijita, ¿quieres una aventura, verdad? ¿O amante? ¿Qué dices? No me toques. ¿Estás ocultando algo? No te oculto nada. No te oculto nada. ¿Dónde estuviste toda la noche? ¿Por qué no vienes a casa después del trabajo, eh? ¡Niquita, has bloqueado el teléfono! Estaba diciendo tu regalo de aniversario de moda. Oh, miénteme otra vez, no te creo. Nunca recuerdas nada. Esta vez. ¿Qué recuerdas? Me acordé de eso. Me preguntaba qué regalarte. ¿Qué? ¿Ya no puedo regalar tu pastel? Deme el aniversario y lo sabrás. No, bueno, ahora dime. Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo, cómo, 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 ¿aún no está listo? ¿Aún no está listo? ¿Aún no está listo, no? Vamos, dímelo, dímelo. ¿Está bien, eh? ¿Qué? Bienvenido. Gracias. Pero, ¿qué es? Es un elevado. Estas son las líneas de la vida. Es gracioso. Esta es mi línea. Esta es la tura. Aquí se han cruzado entrelazado. Aquí están. Oya, Cerecha, Marucia, todos aquí. ¿Te gusta? Este es el regalo más, más, más romántico que he recibido. ¿De verdad? ¿Sí? Gracias. ¿Te gusta? ¿GAZ? ¿Sabe que diría que te voy a dormir de acá. ¿Qué? ¡Gruzco! ¿Cómo te preocupes? ¿Qué amor? Ven aquí. ¿OK? Lo siento. ¿Sí? ¿Me han愛ado? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.